Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un video mas Así es amigos, lo que nadie se esperaba Ya esta sucediendo en este canal, vean lo que tengo en mis manos Esta vez no tenemos un unboxing Lego Pero si tenemos un unboxing Mega Constructs Que primero les voy a platicar de la marca Sale todo mundo, la conoce Pero anteriormente la conocíamos como Mega Blocks Los que siempre han sido la competencia directa de Lego Ahora han cambiado el nombre Mega Blocks sigue existiendo Por lo que investigue, ahora solamente el nombre de Mega Blocks Será utilizado para los juegos de niños menores de 4 años Más o menos, así como duplo de Lego Solamente lo usarán el término Mega nada más Ya ni será Mega Blocks Pero ahora en su línea de videojuegos, ya lo saben Mega Blocks los conocíamos por las figuras de Call of Duty Por las figuras de Halo Y también por otras cosas Pero ahora, toda esa línea de videojuegos O de animaciones o de películas Será llevado por esta nueva marca Mega Constructs Que solamente es una rama de Mega Blocks Así que no nos confundamos Ya después de saber esto Podemos hablar de esta pieza Que son nuevas Sé que muchos ya los han visto En algunas jugueterías importantes De la Ciudad de México También en algunas plazas importantes de la Ciudad de México Ya los están empezando a vender Desde los que vienen en una Pokebola Que están geniales Lo único que no me gusta es el precio Esos andan como en 150 pesos Hasta estos Que este es Charizard Este ya es de la línea Pues la Premium ¿Sale? Este Charizard Y también Yarados Que todo mundo los conocemos O sea, si eres seguidor de Pokémon O lo que sea Conoces a Charizard Y conoces a Yarados Son de las piezas más complicadas Son las más grandes hasta el momento Pero hay otras Vamos a dar la vuelta Para que vean Viene aquí el buen Charizard Ya armado O sea, vean lo que trae Ahorita checamos eso Pero también vienen en parejas Vean aquí Está Charmander Y Squirtle Viene con un pequeño escenario Eso está genial También viene Charmeleon Entonces Para que se den cuenta Está Charmander Charmeleon Y Charizard Están sus tres evoluciones Y mi cuate Rodolfo Nava Mi brother Rudolf Hermano Muchas gracias Por facilitarme esta caja Te mando un abrazote Gracias hermano Porque me ayudas a darme El gusto De armar una pieza Como esta Que vale toda la pena Del mundo Procedamos a abrirlo Veamos lo que contiene Y después procedemos Al armado Como no Aquí no necesitaré A mi amigo Necesitaré mis uñas Que eso es distinto Carajo Como lo abro Ahí está Perfecto Esta pieza Lo que les Lo que me faltaba decirle Estas piezas En donde he visto Que las venden Rondan Esta Los 400 pesos Más o menos Las piezas Las piezas Las piezas que son En parejas Pues bajan Entre 300 Y ya saben Los individuales Que vienen En pokebola Están en 150 pesos Tal vez los encuentren Un poco más caros Depende la tienda Como siempre Wow Si que está difícil Abrir esto O sea si es A prueba De ladrones Lleva un rato Aquí Y nomás no se abre Oh A ver Vamos a abrirlo Acá Vamos Hacernos ya Nuestro destape Clásico Vamos a dejarlo Hasta el fondo Y vean Aquí está El instructivo Ok Me gusta Viene todo El número de piezas Como cualquier Instructivo de lego Y también de megablock Siempre lo han manejado Así Vienen también aquí Las otras piezas Y obviamente Ya viene El armado Vean Creo que No trae calcomanías Por lo que veo Las piezas Ya vienen Con calcomanía Vean Y lo digo Por la cara de Charizard Que ya viene Con el ojo Bien Ok Pues vamos a checarlo Bien bien Y vamos a armarlo Me gusta el instructivo Bien Vamos a dejarlo de este lado Vean las piezas Las piezas Son iguales Se ven muy bien hechas No creo que no haya Bronca de eso Solamente que son Más brillantes No son tan opacas Vale Vean Aquí están las bolsas Son 3 4 5 bolsas Las piezas más grandes Y las más pequeñas Vienen en esta Otra de plástico Las dos vienen adentro Y son las piezas Que precisamente Vienen con detalle Aquí está la super bowl La pokebola azul Y por aquí está Una flama A la flama de la cola Vienen las piecitas Como más detalladas Ok Muy bien Pues vamos a acomodar esto Y procedamos Al armado amigos Ya quiero armarme Ya quiero Muy bien amigos Ahora si ya estamos listos Ya tenemos todo en orden Bueno por así decirlo Ya un poquito más ordenado Ahora procederemos Al armado Vean hasta esto O sea el diseño Del instructivo Está genial Vean Tiene pokebolas Ahí al fondo Tiene pokebolas Masterbols Ultrabols También veo por ahí Está bonito Muy bien amigos Pues ya lo saben Vamos a proceder Con este armado Y vamos a acelerar Las cosas Para ver pronto El resultado Y vean lo que me gusta Es que está todo Muy bien explicado Las piezas Embonan bastante bien O sea no hay tanto problema Por eso Esto está muy bien dividido Puedo poner la pieza aquí Puedo seguirla armando Y ustedes lo pueden apreciar Bien bien el detalle De como va pasando Todo esto Y bueno Algo que quería agregar Vamos a seguir Y bien amigos Aquí ya vamos terminando El abdomen del lavadero De este Charizard La construcción Es bastante simple O sea las instrucciones Son bastante precisas Entonces no hay pierde Solamente hay que poner Mucha atención En las pequeñas ranuritas En los detalles Como en cualquier pieza De Lego O en cualquier pieza De este tipo Hay que poner atención En esas piecitas Para que no tengas Que estarlas quitando Ahorita tuve que quitar una Y es un poquito complicado Hacerlo Pero pues también Con los demás Entonces Hay que poner atención Y sigamos Venga 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 Ahora si listas Las dos patas Ya por fin Nos está tomando Bastante tiempo Tal vez no se ve Por la cámara rápida Pero llevo Un ratito aquí Dejamos esas dos patas Y prosigamos Ok Ya nada más Se las tenemos que poner Aquí nada más Se les tiene que poner Las patitas Esta Va de este lado Y entra en esta Pequeña ranura De ahí Si así es Y esta otra Entra por acá Bien pues Al menos Charizard Ya se puede poner De pie Pero bueno Ya está Hasta el momento Patas Y cuerpo Ya van Vámonos Por lo que sigue Y este cuate Ya tiene brazos Veanlo Les quedaron geniales Poco a poco Ya casi acabamos Bueno creo que ya La mayor parte Ya está hecha Ya lo demás Es pura bajadita Así que vamos a darle Ay esta pieza está al revés Pero ahí está Ya quedó bien Ahora si Prosigamos con el buen Charizard Oh si vean Ya tiene alas Está quedando genial No sé ustedes Pero a mi si me está gustando Vean que bonito Está quedando Vamos a seguirle Porque ya casi Finalizamos Con esta construcción De este buen Charizard De Mega Construx Y sigamos Ya lo que sigue Es la cabeza ¡Suscríbete al canal! Y muy bien amigos Ya está listo Este Charizard Ya lo hemos finalizado Vean que bonito quedó Se ve genial Vean en esta pose Porque viene con esta basecita Viene también con su Pokebola Con esta Super Bowl Que está muy bonita La Pokebola Que bonito detalle Tiene este Va de este lado Pero lo puedes quitar Vamos a quitárselo Para apreciar bien A Charizard ¡Uy! ¡Órale! Pero si empieza esta Este es del Six Pack Del buen Charizard Y voy encontrándome Otra piecita Que por aquí Está rezagada Viene con unas piecitas Extra Vean Sobraron varias piecitas Como ya es costumbre Por si se te pierde Por si lo ocupas Aquí vienen algunas piezas extra Vamos a poner de pie Este buen Charizard Vean Lo que me gusta Es que tiene movimiento Las piezas Vean Se pueden hacer hacia adelante Para que lo pongas De forma erguida O también se pueden poner Hacia atrás Por si lo quieres poner Aquí en este pequeñito Atril que tiene O este pequeño diorama No sé cómo decirlo Pero ustedes me entienden Qué bonito está Vean También la cola O sea Tiene el mismo movimiento Las alas También tienen ese movimiento Y las manos Ni se diga Vean Aquí está Vamos a acomodar Estas alas ¡Órale! Pero sin que te salgas Muy bien amigos Ahí está Veanlo ya de pie Aquí con su pequeño diorama Se ve genial Este Charizard Vale toda la pena Yo lo he visto En Juguetron Y también ya lo pueden encontrar En algunas plazas comerciales También muy pronto Ya lo pueden encontrar En el supermercado Por si les interesa Para que lo puedan buscar Todo lo que yo les estoy diciendo Es en la Ciudad de México En la República Mexicana Ignoren En cuáles estados De la República Ya lo estén vendiendo Y a nivel Latinoamérica La verdad Desconozco Si ya llegó Hasta su ciudad O también hablando De España O de otros países También lo desconozco Pero es una pieza Que vale toda la pena Vean Que bonita está Y también viene Todas las piezas Que puedes encontrar El Gyarados Es el próximo Se los prometo Que lo tendremos Aquí en el canal También está Eevee Ivysaur Bulbasaur Pikachu Charmeleon También por aquí Ando otro Pikachu Aquí está Subat Ya lo saben amigos Ahí está El buen Charizard Y aprovecho nuevamente Para agradecerle A mi cuate Rodolfo Nava El buen Rudolfo Muchas gracias hermano Por facilitarme Esta caja Ve que genial quedó Y muy bien amigos Pues no me queda más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímanlo Y se suscriben así De este lado Les dejo estos dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Bye amigos Y este Charizard Oh si que está rudo Veanlo Que bonito Oh 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 oh